Madaj, María por favor, me podrían indicar. ¿Puede ser recuerdo de las dos últimas diapositivas? Aquí nos quedamos, ¿sí? Como repaso, sí, ahí sí, eso avanzamos. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Y ahí quedamos cuando habló de la combinación, licenciado. ¿Perdón? Ahí quedamos cuando habló de la combinación que existía, ¿no? Entre esas dos. Ah, ya, perfecto, sí, exactamente. Oye, gracias, muy gentil. Gracias, María. Gracias a los demás. Empecemos entonces. Entonces, habíamos hablado respecto a las nomenclaturas que existían en su momento y a nivel mundial, las más representativas eran las nomenclaturas arancelarias que su objetivo fundamental eran solo de cobro de impuestos. También se llamaba nomenclatura aduanera. No tenía más el fin que cobrar impuestos. Y había otra nomenclatura que era la estadística. Y la esencia fundamental era de llevar adelante el proceso económico de muchas naciones, de muchos países, que vaya a la par sobre el desarrollo económico. Es como así se crea la nomenclatura estadística. Y esta tendencia se fue más por los estadounidenses, canadienses, algunos latinos, algunos europeos y algunos asiáticos. Y la mayoría de los europeos estaban con la nomenclatura arancelaria. Pero ya tenían una tendencia de hacer algo más estadísticamente. Pero los que sí estaban eran, bueno, pues los estadísticas, no los nomencladores con la tendencia estadística. Estas dos nomenclaturas eran las más representativas antes de 1951. Y cada uno iba jalando por su lado, de acuerdo a su interés, como en todo lado. Después se ve la necesidad de combinar estas dos nomenclaturas, porque eran las más representativas y las mejores representadas, digamos, las mejores hechas. Es así que estas dos nomenclaturas se suman por sugerencia y por que era lo mejor, lo más recomendado para ese momento. Tener un lenguaje universal para el comercio internacional de las mercancías. Sacar de todo lo mejor de las nomenclaturas. Y de estas, por supuesto. ¿No? A esta nomenclatura arancelaria y estadística llamada combinada, es aquella nomenclatura que combina estas dos. Lo mejor, ¿sí? Ha sido desarrollada teniendo en cuenta tanto las exigencias técnicas del sistema aduanero, como las necesidades específicas de las estadísticas del comercio externo. Es importante saber esto. ¿Por qué? Siendo que esta nomenclatura hoy en día se habla a nivel mundial, no es necesario hablar inglés, francés, alemán, nada. Hablamos el lenguaje de las mercancías dentro del comercio internacional y se llama sistema armonizado. Y más adelante vamos a ver a qué se refiere. Esta nomenclatura, además de permitir la facilitación del comercio internacional, la designación de los avances tecnológicos, como les decía, la utilización de un lenguaje económico universal y una codificación uniforme, ¿sí? Para que las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles del comercio internacional garantizaran la recopilación, inclusión, intercambio y publicación de forma óptima de los datos relativos a las estadísticas del comercio exterior, ¿sí? Importante esto, saber quién administra este sistema. Es la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Sí? Inicialmente tenía 17 miembros. Actualmente tiene más de 169, casi 198, más las organizaciones aduaneras, ¿sí? Grupos aduaneros que son grupo de países. Hay unos tres o cuatro a nivel mundial. La principal misión de la OMA es incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras. ¿A través de qué? De las áreas específicas de la operativa del comercio internacional, como son la nomenclatura, normas de origen, el valor en aduanas y la facilitación al comercio. Este último, la facilitación al comercio estos tres o cuatro últimos años, se han venido implementando en países pilotos como Bolivia, Ecuador y en otros países ya, como algo fundamental. Llamadas las OEAs. ¿Sí? Las OEAs. ¿Sí? A eso hemos hablado también en la anterior. Estas OEAs hacen que los procedimientos aduaneros sean únicos a nivel mundial. Entonces ya no van a ser tres materias que van a ser comunes entre los países, miembros de la Organización Mundial de Aduana. También conocida como el Consejo de Cooperación Aduanera. Más bonito se escucha OMA, ¿no? Como la OMC. Pero también se sigue llamando Consejo de Cooperación Aduanera. Dentro de la OMA hay un comité, es el comité del sistema armonizado, que se encarga solo, solo de ver la nomenclatura. Hay otros comités de normas de origen, de valor, y hoy en día ya está las... Todo lo que son las normas a nivel de la facilitación del comercio. ¿Sí? Todo lo que está encargándose de las OEAs. ¿Sí? Todo lo que son los procedimientos aduaneros como tal. La OMA presta servicios de asesoramiento a todos los países. Como recordarán, yo les había comentado que la OMA es una organización intergubernamental. Las relaciones, consultas que podríamos tener, o que podríamos querer hacer como personas, nosotros tenemos que hacer a través de cancillería. Una entidad o una entidad privada no podría hacer una representación directa. Siempre es entre gobiernos. Es decir, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su cancillería, directo a la OMA. ¿Sí? O la comunidad andina ante la OMA, por ejemplo. Porque es un grupo aduanero, ¿sí? De países. Así tendría que ser. Una persona mortal, común y corriente, no se va a poder acercar a la OMA. Tiene que hacer a través de su gobierno, su Estado. ¿Ya? La OMA asesora a las entidades estatales respecto a lo que es estas cuatro materias fundamentales. Por eso decimos que a nivel del comercio internacional, estas cuatro materias son el pilar. Si alguien ha pensado que es, por ejemplo, transportes y demás cosas, no. Todo viene después de esto. La legislación de transporte, la legislación aduanera, es propio de cada país o de región aduanera. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene una propia legislación aduanera, una propia legislación de transportes y demás. Pero dentro del comercio internacional lo que rigen son estas cuatro materias. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Ya? Ahora, la sede principal de la OMA es Bruselas, Bélgica. Los idiomas oficiales es el francés y el inglés. También son aceptados, pero no son lenguas oficiales. El español, el ruso, el alemán y... No estoy olvidando de algo. No hay un idioma más. ¿Ya? Pero son aceptados. Pero los documentos oficiales solamente en dos, francés e inglés. ¿Ya? Nosotros cualquier solicitud de controversia, aclaración, información, se hace por cualquiera de estos dos idiomas. ¿Ya? Las reuniones dentro de la COMP. Consejo de Cooperación Aduanera, relacionadas con nomenclaturas, se hacen dos a tres veces por año. ¿Con qué objetivo? De modificar, actualizar, evaluar, analizar criterios de clasificación controvertidos a nivel mundial. Analizar y actualizar las mercancías nuevas y las que van a ser eliminadas. Cada cinco años, la OMA realiza modificaciones. En algunos textos van a encontrar como exámenes, pero en realidad se llaman enmiendas. Una enmienda es una modificación. ¿Sí? Puede aumentar o disminuir. Enmendar. Enmendar errores que había, modificar algo que había, eliminar algo que tendría que ser eliminado. ¿Sí? Y eso se hace cada cinco años. Estamos en la sexta enmienda. Desde 1988, que se ha puesto en vigencia el sistema armonizado, que vamos a ver más adelante, ha habido seis enmiendas hasta la actualidad. El 2017 se ha puesto en vigencia la última enmienda. El 2022 se va a poner la séptima enmienda en vigencia. Y para eso ya tenemos nosotros ya las modificaciones. ¿Ya? Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, no duden en hacerla. Entonces, ¿qué se llama el sistema armonizado como tal? Viene de un convenio. Es un convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Denominado SATCOM. ¿Sí? Pero para hacerlo más bonito, no muy largo, se llama sistema armonizado. Que es la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas, los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas. Así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Esto es el sistema armonizado y vamos a ver enseguida su estructura. Como les decía, volviendo un poquito a su historia del sistema armonizado. Entra en vigencia en 1988. Es la unificación de las mejores nomenclaturas a nivel mundial. Era la NSSA, que conocíamos como la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que era la nomenclatura arancelaria o la nomenclatura aduanera. La CUSI, como tal, es a nivel de todas las nomenclaturas de Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? Y algunos europeos. Y la NOM, la NIMEXE, que era una internacional a nivel de transporte, es la NAVALAC, que a nosotros nos interesa, que es a nivel de Latinoamérica. La WISE, Transports, era de aérea. Y después hemos sumado la nomenclatura de Canadá, Estados Unidos, la de Japón. Y la de Wertheid Cargo, que era también una nomenclatura, pero solamente a nivel de transporte marítimo. Como les decía, se suman las mejores nomenclaturas. Ya sabemos lo que es nomenclatura, con qué estilo, con qué forma se ha hecho. Entonces, se forman estas mejores nomenclaturas y sale el sistema armonizado, el SATCOM. Y desde 1988, comienza a elegir el mundo. No todos están dentro del sistema armonizado. Hoy en día, es el lenguaje universal. Bolivia pertenece ya al sistema armonizado. El 2003 de ciencia adicionó, por si acaso. Pero ya lo usaba desde 1989, al año que se ha puesto en vigencia a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque nosotros pertenecíamos al Acuerdo de Cartagena, también llamado Comunidad Andina. Entonces, ya usaban y nosotros hemos empezado a usar al año. ¿Sí? Ok. Esta es la estructura del sistema armonizado. No es un triángulo, es una pirámide. La pirámide demuestra, o muestra, quiere demostrar fortaleza. Y esto es lo que es. Esta es la fortaleza del sistema armonizado. Esta es la estructura base del sistema armonizado. Y consta de 21 secciones. Estas 21 secciones están divididas en 97 capítulos. Y a la vez, estos 97 capítulos están subdivididos en 1.222 partidas. Y a la vez, estas partidas están divididas en 5.387 subpartidas. Basadas en seis reglas generales de interpretación del sistema armonizado. A la vez, tienen notas legales de sección, notas legales de capítulo, y notas legales de subpartida. Las cuales son, podríamos decir, la base fundamental de una legislación que se hace. Son reglamentos que hay que cumplirlas, queramos o no. Y estas notas legales de sección van después de los títulos de sección, títulos de capítulo, o títulos de subpartida. Son de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Y las seis reglas generales nos ayudan a tener una y solo una clasificación al momento del análisis. Como verán, aquí hay números. Fíjense bien los números que están acá. Que asimilan partidas y subpartidas. Más adelante vamos a ver qué es una partida, qué es una subpartida y todo lo demás. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Lice, lo que dice que Bolivia se añadió en el 2003, ¿no se refiere a la, a lo que Bolivia integró sus propias partidas? Digo, sus propias subpartidas. No, Bolivia, perdón, adelante, adelante con la pregunta. ¿Bolivia hizo sus propias subpartidas? Es que, que yo sepa, igual ya me habían enseñado que yo más adelante lo vamos a ver para no confundir, nomás decía, pero esa era mi pregunta. Porque uno está el sistema armonizado, luego está lo que es de la Nandina y luego está lo que son partidas de la región, o sea, de cada país, digamos, para que se entienda o me estoy equivocando. Algo, algo, algo tienes razón. en realidad Bolivia nunca ha tenido una nomenclatura, lo que sí ha hecho es asimilar lo que ya algo estaba hecho, de algún lado, ¿sí? Nosotros pertenecíamos a lo que es la región comercial, ya no solamente es una red aduanera, sino es algo más grande que es la Comunidad Andina y la Comunidad Andina ya manejaba un tipo de nomenclatura. Este tipo de nomenclatura estaba basado en lo que era la NABALAC y la NABALAC conocida como la nomenclatura del Consejo de Convergación Aduanera también era la nomenclatura arancelaria a la que les hemos hablado, la que les dije y qué tipo era. Ese tipo, esa nomenclatura usábamos nosotros dentro de la Comunidad Andina. Después que se ha hecho una reorganización se juntó estas dos nomenclaturas, las más representativas y son la base de esto que es la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística es que se forma la estructura del sistema armonizado conocida como el SATCOM. Eso es lo que ha hecho. Y Bolivia se adiciona a esto y más adelante te voy a aclarar bien la idea para que todos capten esto y cómo es que nace son subpartidas en realidad, son subpartidas de códigos a nivel Bolivia o a nivel nacional. ¿Sí? Está bien, dice. Muy bien. Ok. Entonces, para que quedemos claros, esta es la estructura base a nivel del sistema armonizado. El sistema armonizado es como el inglés, el idioma, el inglés. Uno quiere viajar y si no sabe inglés está perdido. En China se habla el inglés, en India se habla el inglés, donde quieran se habla el inglés. Cuando nosotros queremos comunicarnos con algunas personas, cuando nosotros queremos comercializar mercancías, se llama sistema armonizado. ¿Ya? Ese sistema armonizado donde quieran que vayan van a estar. y los que no pertenecen al sistema armonizado, que no están como Bolivia, igualito lo usan. Es como que a mí no me gusta hablar el inglés, ¿no ve? Pero, queramos o no, cuando viajemos, hay que usar nada más el inglés, aunque me guste el alemán. Hay que usar el inglés. Perfecto. Es lo mismo en esto. Aunque no queramos usar el sistema armonizado, tenemos que usar. Hay muchos países que no forman parte del sistema armonizado, no son signatarios, pero aún así lo usan porque es necesario. Si no, ¿cómo vas a llevar tus productos o cómo vas a traer tus productos? ¿Ya? Seguiremos. Ahí está el sistema armonizado, ¿no? Que también es llamado como convenio internacional SATCOM, ya les había comentado. Fue firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983 ¿sí? En 1983 se ha terminado de verificar, unir, combinar todas las nomenclaturas. ¿Sí? Hay un convenio firmado el 14 de junio en Bruselas por 17 países, ya hemos dicho, ¿no? La vigencia es ilimitada desde el 1 de enero de 1988. Tiene 20 artículos este convenio, no es muy largo. En este convenio están los objetivos, las obligaciones, los derechos de todos los signantes, de todos los que han firmado, de todos los componentes, los países, ¿sí? Uniones aduaneras, las obligaciones que tienen. Ahí están, ahí está formado cuáles son los objetivos, las características y todo lo demás. Como ahí dice, ¿no? El alcance es casi el 98% de todos los países en el mundo. las enmiendas cada cinco años. No se puede hacer más antes y, bueno, más antes o después. Siempre salen cada cinco años, a menos que pase algo, ¿no? Como tal. Son 180 miembros hasta hace un tiempo, 152 países y uniones económicas, aduaneras, UE dice, ¿no? Uniones económicas aduaneras. ¿Quién administra la OMA? También llamada Consejo de Cooperación Aduanera. ¿Sí? Todos tienen que dar platita, es como un club de los países. ¿Quiénes más dan platita a los que tienen más habitantes? Pero, por ejemplo, India y China no dan. ¿Por qué? No dan mucho. Porque todavía dentro de la Organización Mundial del Comercio son considerados China e India como los países menos desarrollados, entre comillas, imagínense. China ser considerado como un país menos desarrollado, teniendo muchas... ¿Aló, aló? ¿Alguien? Sí, María Luna, sí, ¿por qué es considerado tanto China como India? Es estratégico, ya debería cambiar, ¿no? Debería cambiar eso y ser un país de primer mundo, siendo que está todavía en el grupo del G8, por ejemplo, de los países a nivel de potencias. Es que a China le conviene estar dentro de eso porque gracias a ese nivel que sigue manteniendo China y es a propósito, puede acceder a ciertos mercados, a ciertos beneficios, ¿sí? Porque todavía existe pobreza en China. Claro, hay lugares donde no llega pues muchas cosas de ahí, pobreza, y puede ser demostrado por ellos. Entonces, ellos no quieren dar a conocer. es como que son primer mundo en ciertos países, en ciertos lugares, en ciertas ciudades, pero en ciertos pueblos no, son pobres. Entonces, es como que no son tanto como se dice de que son países subdesarrollados, pero por mantener una economía donde puedan llegar a mercados. porque los países desarrollados ya tienen que empezar a dar ¿qué? Primero, los países desarrollados por si acaso tienen que aperturar mercados, sus aranceles tienen que bajar, no tiene que haber protección a ciertas mercancías, etcétera. Entonces, China utiliza ese país, ese pretexto de país menos desarrollado, India igual, ¿para qué? Siga teniendo ciertos aspectos en favor de ese país, como que Bolivia tiene ciertos aspectos porque nosotros podemos exportar muchas cosas porque somos un país menos desarrollado, menos adelantado, ¿sí? Y podemos viajar, es decir, exportar nuestros productos con el SGP, por ejemplo, ustedes han debido llevar esto, ¿sí? El SGP. Son convenios, pero son convenios unilaterales que un país da a un país menos desarrollado, Estados Unidos, la Unión Europea, brinda a ciertos países menos desarrollados por estar dentro del SGP, por ser país menos desarrollado, así, simplemente. Hay países menos, menos pobres, por ejemplo, Haití, países africanos, ellos son menos, menos desarrollados, entonces a ellos les dan más amplitud, más preferencias. ¿qué significa SGP? Sistema generalizado de preferencias, simplemente es eso, nosotros podemos exportar, por ejemplo, productos no tradicionales como la quinoa, a Honjoli, y demás cosas, a Estados Unidos, porque somos y pertenecemos a un SGP, somos un país menos desarrollado, y esas cosas utiliza China, India, y otros, algunos otros países asiáticos para exportar sus productos, para desarrollar economía, ¿entienden? Justamente es por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta que tengan? Continuemos. Aquí están los códigos. El sistema armonizado está codificado, y está codificado, es una codificación de números, ¿sí? De números como tal. Todas las mercancías que están dentro de la nomenclatura del sistema armonizado tienen números. Una papa tiene un... entonces, si nosotros sabemos el código, el idioma del sistema armonizado, bueno, fácilmente vamos a poder negociar con otros que utilizan el mismo código. Este código del sistema armonizado tiene seis dígitos, como están viendo en esa diapositiva tienen seis dígitos. Los primeros dos dígitos, ahí están, fíjense, los primeros dos dígitos indican el capítulo, los primeros dos, los siguientes cuatro indican la partida, los siguientes seis indican la subpartida. Ahora, quiero que aterricen bien en esto. El capítulo siempre va a ser los dos, y se dice capítulo a los primeros dos. La partida es desde el uno hasta el cuatro, no el tres y el cuatro, es desde el primero hasta el cuarto, todo este segmento, a esto se llama partida, y la subpartida es desde el uno hasta el seis, esa codificación, del uno al seis, eso se llama subpartida, pero ¿qué es subpartida? Subpartida del sistema monólogo, universal, esta codificación hasta el dígito seis, tiene que ser usado por todos los países, es mundial, la codificación hasta el sexto dígito se va a usar en Estados Unidos, Rusia, Alemania, España, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Panamá, Argentina, Oceanías, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Japón y todo, Medio Oriente, todos aquellos que quieran usar el idioma del sistema armonizado, usan la codificación hasta el sexto dígito igual, ¿sí? Capten eso, por favor, hasta el sexto, potenciar el código hasta el sexto dígito, no puede ser en China un código y en Bolívar otro código, no existe eso, el código es el mismo hasta el sexto dígito, el mismo, no puede variar, la nomenclatura se llama sistema armonizado, ahí abajito en pie de página, un pie de diapositiva, indica, fueron firmantes hasta 1988 y es un país realmente buen negociante y porque ha asistido a varias negociaciones con chilenos representando a Bolivia, representando a la institución que represento, podemos decir que Chile es un ejemplo para Latinoamérica, tiene muy avanzado lo que son las relaciones académicas del comercio exterior y lo que son las negociaciones, muy avanzado y un protocolo muy bueno, la verdad, mientras nosotros estamos más perdidos que Guabat, como casi a nivel de protocolos de cancillería, protocolos de acercamiento para negociaciones, Chile está muy avanzado, años luz, un ejemplo bien claro les digo es respecto a las vacunas, no sé cuántos vacunados hasta ahora hace un mes más o menos creo que tenían 6 millones o 7 millones, a esta actualidad ya deben estar con los 10 y 11 millones, en Chile hay 17 millones más o menos de habitantes, hasta septiembre van a ser vacunados del todo y otro ejemplo es Israel, Israel ya está vacunando adolescentes y y no es que bueno, yo no soy masista ni nada, soy, me gusta el comercio internacional, así les puedo decir y justamente porque me gusta el comercio internacional, veo en los periódicos del mundo, no veo el periódico de la provincia Murillo o la provincia o el departamento de la paz, sea un poco más amplio respecto a las negociaciones, los acercamientos, protocolos respecto a a cómo es realmente es el mundo del comercio, ya sea de servicios o de mercancías, cómo es que se está moviendo todo, simplemente es negociar y lamentablemente Bolivia no sabe negociar, hace mucho tiempo que no sabe negociar, no sabe dónde está parado, así la verdad, nosotros somos uno de los países que tiene menos convenios a nivel de acuerdos comerciales con países, Perú y Chile son los países que más están negociando con el mundo, por ejemplo, Perú tiene ya un TLC firmado hace muchos años con Estados Unidos, Chile ni qué decir, si ustedes fueran chilenos no necesitarían visas para muchos países, solo por ser chilenos porque saben negociar todo, desde el 24 de mayo creo que Bolivia ya no van a necesitar visa para ir a México, sí, qué interesante, ¿no? Por un lado, antes, por ejemplo, el que tenía visa a Estados Unidos podía entrar directamente a México porque tiene visa a Estados Unidos, el control es muy estricto, como ustedes sabrán. Hoy en día vamos a ir por X o Z razón, bueno, ya han hecho buenas negociaciones, etcétera, me parece bien. Los mejores acuerdos comerciales que hemos tenido estos últimos años, los mejores, porque no es decir los óptimos, son Venezuela y Cuba. Este último, no sé cómo estará, tenía que firmar un convenio, no un acuerdo, un convenio con San Salvador, o Salvador, no San Salvador, Salvador, me acuerdo, San Salvador es su capital, pero es interesante esto, ¿no? Con un acuerdo de azúcar y textiles, es interesante, eso no sé cómo estará, la verdad, yo ya dejé de agarrar el hilo con eso. Bueno, como les decía, esta es la codificación, es el idioma universal a nivel del comercio de mercancías. Preguntas hasta aquí, si tuviera. Ahora, vamos a hablar acerca de los objetivos del sistema armonizado, y aquí vamos a ver lo interesante de lo que es el sistema armonizado. ahorita acá puede llegarme, bueno, qué interesante, realmente somos muy atrasados, bueno, y no es porque somos un país del tercer mundo, tenemos plata, Canadá también ya está vacunando a sus adolescentes, interesante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del sistema armonizado? Clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles de comercio internacional, y lo que les había dicho en la anterior clase, todo lo que se considera mercancía, y es mercancía desde el punto de vista del comercio internacional, tiene que estar en la nomenclatura, sí o sí, tiene que estar en la nomenclatura, sí, sí o sí tiene que estar ahí. Ahora, dice, clasificar de manera uniforme y racional todas las mercancías en los aranceles de todos los países que adopten esta nomenclatura, es decir, Bolivia utiliza ya el sistema armonizado, entonces va a tener que clasificar todas sus mercancías, con qué nomenclatura antes estaba, va a cambiar, va a migrar al sistema armonizado, y eso es lo que se ha hecho en 1989 dentro de la comunidad andina, y sus aranceles desde 1989 han sido en base al sistema armonizado, y no solamente tiene que ser sus aranceles, sino todo, y cuando se ha afirmado esto, el año 2003, ya vamos a ver más adelante esos detalles legales, que dice, adoptar un lenguaje común internacionalmente aceptado, es decir, adoptar un idioma universal, aceptado a nivel mundial, a nivel del planeta, y es así como hoy en día funciona esta nomenclatura, esta codificación, no nos olvidemos, la codificación hasta seis dígitos, teniendo ya la codificación a seis dígitos de todas las mercancías que son de comercio internacional, comercio exterior, son de importación, exportación, de transporte, negociaciones, y todo lo demás, qué interesante, en qué se está usando, todo lo que tiene código, podemos sacar detalles y todo lo demás, y ahí está este cuarto punto, que es permitir la recopilación de datos estadísticos sobre el comercio mundial, qué interesante es esto, a ver, quién me puede argumentar, quién me puede decir esto, a ver, quién podría argumentar, todas las mercancías tienen códigos, estos códigos, estas mercancías ya se van a ser importadas o exportadas, ¿sí? ¿Cómo nosotros entenderíamos para el ámbito estadístico utilizar esto dentro del comercio mundial, cómo indica ahí esto, cómo sería, a ver, les pregunto ustedes, alguien que pueda sumar, cuando está hablando de lo estadístico, es como ha sido dividida las secciones del arancel, es que otros son materias primas, otros animales vivos, y yo lo estaba relacionando con eso, la nomenclatura estadística, ya, nomenclatura estadística, pero aquí ya no es tan nomenclatura estadística, ya más o menos animales vivos y todo, está bien, algo así, alguien más quería sumar, a ver, muchas gracias, alguien más quería hablar, adelante, por favor. Glicia, más o menos de esta parte entiendo que recopilación de datos estadísticos, por ejemplo, si tienen la misma codificación a transferraria, entonces, eso nos permite unificar la información, digamos, por eso es que ahora, no sé, buscamos en internet, qué sé yo, digamos, los productos, perdón, los países que más exportan cuero, digamos, y nos aparecen tablas, que nos ayudan a encontrar información donde, digamos, nos dice, país X es el que más exporta, el que menos exporta, está el país, entonces, yo creo que para eso nos ayudaría respecto a los datos estadísticos. Muchas gracias, Wendy, sí, en parte ya te has aproximado a lo que es la esencia de esto. Gracias, Wendy, gracias también al anterior compañero. A ver, ¿cómo nosotros nos valemos de los datos estadísticos que sin querer o con querer puede lanzarnos la nomenclatura del sistema armonizado? A ver, todo está codificado, lo estoy inventando, el 0, 1, 20, 10, la papa, el 0, 1, 20, 30, es la naranja, y la quinoa, a ver, la quinoa, a ver, me voy a acordar, la quinoa es, es 10, es 0, 8, 10, 50, a nivel del sistema armonizado. Ese código es con el cual Bolivia exporta al mundo, cuando digo al mundo, exporta hacia afuera, Estados Unidos, Canadá, Europa, y otros países, con ese código. Alguien que quiera averiguar cuáles son los países productores o exportadores de quinoa en el mundo, yo soy un ciudadano, no sé, pues, australiano, voy a buscar un buscador facilito en el trade map, a nivel mundial, es un referente, trade map, voy a buscar en los últimos 5 años este código, este código a nivel de nomenclatura del sistema armonizado, es el código que se usa para comercializar, mercancías, este código, ¿quién comercializa? No voy a poner quinoa, voy a poner el código, voy a poner 081050, ¿quién comercializa? ¿quién vende? ¿dónde vende? Entonces, ahí me va a salir TAC, Bolivia, Perú, y tal vez Chile, Ecuador, nos va a lanzar, ¿quiénes son los países que exportan más? Ahí nos va a lanzar eso, ¿sí? Nos va a lanzar eso. Y como nos lanza ahí, como nos lanza ahí, vamos a poder decir, Bolivia, o vamos a poder ver que Bolivia, cuántas toneladas exporta. Y vamos a poder ver por mes, trimestre, semestre, anual, o por años, ya, imagínense, hace 50 años. Entonces, podemos hacer una curva de subida o de bajada. Podemos saber también que Bolivia había sido un comprador de, no sé, pues, vehículos chinos, minibuses. Hay un código numérico para los minibuses. ¿De dónde están llevando? Ese código, ¿de dónde está llegando más? Está entrando. No, ya no es exportación, es importación. Está llegando a Bolivia. Miren, entonces, vemos en el trade map, ah, Bolivia está comprando bastante esto. Gracias a estos datos estadísticos, se pueden hacer maravillas. Hay gente que se especializa en esto. Gente que se dedica solo a alimentos, por ejemplo. ¿Quiénes son los que producen y quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que procesan? ¿Quiénes son los que transforman? ¿Quiénes son los que manejan la economía mundial? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál país será el que exporta más ABA en el mundo? Pregunta para ustedes. ¿Cuáles creen? No les estoy diciendo que me digan la verdad, de vuelta, exacto. ¿Cuál país creen que es el país que exporta más ABA en el mundo? Perú, pienso, licenciado. Perú. ¿Qué dicen los demás? A ver, muchas gracias. Yo digo Bolivia, Alice. Bolivia, ABA, a ver, muy bien, a ver, eso es, a veces enterarse del comercio internacional, no es interesante. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? A ver. Nada. No he llamado lista, ¿no? Me estoy acordando, pero estoy haciendo copy, copy de pantalla. Porque habían sido pocos. No está Yamil, por ejemplo. Ya. Para la información. ¿No? Para que sepan. Egipto es un país que exporta hace muchos años ABA. La exportación de ABA se hace por calibres. Cuatro, ocho, seis. ¿Sí? Y Egipto podríamos decir que es uno de los primeros exportadores de ABA en el mundo. ¿Sí? Pero ahora les hago la pregunta. Egipto es uno de los primeros exportadores de ABA al mundo. Pero, aquí va esto, pero no es uno de los primeros productores de ABA. ¿Cuál será la explicación? ¿Qué dicen? María, Thalía, Wendy. Si no es productor, licenciado, si no es productor, ellos lo compran pues a algún país. Ah, exacto, María. Entonces, compran. ¿Qué están haciendo? ¿Revendiendo? Lo que se hace, lo que hacen los egipcios es lo siguiente, comparan de todas partes y para seguir manteniendo su nivel de exportador y mantener esa categoría porque ganan, ellos no pierden nada. Ellos venden por calibre, les he dicho, ¿no? Grandes, pequeños, cuatro, seis, ocho. Y lo que no entra para exportación y no es, no, no es aceptable los calibres, lo hacen harina y venden igual y sigue manteniendo su categoría. Compran del mundo para vender al mundo. Lo que hacen es comprar todo, seleccionar, procesar y volver a vender. ¿Qué les parece? Es un negocio. Perú está haciendo eso con la quinoa nuestra, por ejemplo. Hasta el 2013, que era el año de la quinoa, Bolivia era el primer productor de quinoa y exportador. Hoy en día somos uno de los primeros productores, pero no, ya no somos, hemos perdido el grado de que éramos los primeros exportadores. hoy en día es Perú. Perú está, Perú ha entrado realmente con una fuerza tremenda para ser uno de los primeros productores y exportadores. Nos compran a nosotros y no solo que no nos compran, sino los mismos bolivianos metemos de contrabando a Perú y los peruanos venden esa quinoa como si fuera de ellos. ¿A quiénes? a todo el mundo y siguen manteniendo la categoría de primeros desde el 2013. Acuérdense cuántos años ya son. Ya nos han descabezado y pronto vamos a ser los terceros, los cuartos, los quintos. ¿Por qué? Porque la quinoa es tan buena que hace mucho tiempo ya están produciendo en Estados Unidos, China ya está produciendo, India está produciendo y esas producciones no son pues chiste. ¿Sí? Se darán cuenta. Lo único que es defendible de la quinoa, por ejemplo, que no van a poder hacer o van a poder copiar lo que es la quinoa real. La quinoa real tiene un sector y ustedes han debido llevar en normas de origen, ¿no? Esto de la quinoa real. ¿Sí? La quinoa real como tal, ¿dónde se cosecha más? ¿Cuál es el centro de acción? ¿Saben? Creo que es Potosí. Potosí, específicamente Lica, pero es interesante, Bolivia ya ha sacado la denominación de origen de la quinoa real. Así como el champán, así como el pisco, pisco es de Perú, se han peleado con Chile, ¿no? ¿El champán de dónde es? ¿De Argentina? ¿Cómo es? El champán es de Francia. Hay un lugar, una localidad que se llama Champán, justamente por su nombre es que a esa bebida que es burbujeante, se les reconoce el nombre de champán, pero ya no dicen champán por la zona, por ese pueblo, sino a toda Francia. El champán solo y solo viene de Francia. Lo que se produzca en otros lados ya no es champán, sino es una bebida con gas. ¿Sí? Parecida a eso. Un vino espumante, ¿verdad? Lo mismo pasa con la quinoa real. La quinoa real solo se produce en Bolivia. Las otras quinoa de otros países es quinoa normal. ¿Ok? Eso se ha conseguido y se ha luchado. Por lo menos, eso está así. La cosa es que sabemos defenderlo, por ejemplo, Perú. De Perú compramos toda la verdura hoy en día. Todo lo que viene de Pará, Orú, Potosí, La Paz, es Perú. Es Perú. Entonces, hay que darnos cuenta que Bolivia ya no es productora de nada. Somos muy consumistas. La verdad, en algún momento vamos a tener que sufrir las consecuencias porque como se dice años de vaca, los años de vaca gorda y los años de vaca flaca. En algún momento vamos a sopesar eso porque no nos autoabastecemos teniendo campo. No tenemos políticas. ¿Sí? Y lamentablemente eso va a ser fatal en un futuro. Entonces, los datos estadísticos son interesantes a nivel mundial. Los datos estadísticos, como les decía, hay empresas, personas que se dedican a ser maravillas. Yo con los datos estadísticos, solo con la nomenclatura, puedo ver qué país está en decadencia, qué país está en su vida económica. ¿Qué país está muriéndose a nivel económico? Porque si antes compraba 10, 30, 40 o ya no está comprando porque no tiene plata o tiene o está exportando ya o se autosustenta. Todo eso se puede saber. ¿Qué país está en auge y empieza a comprar tecnología? ¿Qué país está en desarrollo? Entonces, compra todo eso para su desarrollo. En algún momento ya para y empieza ya a desarrollar y produce, exporta. ¿Sí? Económicamente un país cuando ya es consumista ya no compra pues materia prima, sino compra ya cosas hechas. Estados Unidos es un ejemplo. Antes se producía cosas como, aunque se sigue produciendo trigo, maíz y otras cosas, pero todo es subvencionado porque es caro ya. Es una política a nivel de Estados Unidos. ¿Cuántos, cuántos trabajadores, agricultores y todo lo demás? Imagínense eliminar eso. No se puede porque hay muchas familias por detrás. Como que, perdón, como que en Bolivia es subvencionado el diésel y la gasolina. si nosotros o el gobierno agarra y dice bueno, ahora vamos a estar a la par del costo de la gasolina y diésel a nivel internacional, bueno, pues vamos a sufrir. Todo va a sufrir. Más pobreza. Entonces se subvenciona justamente para eso. Ese gasto se tiene que equilibrar con otras cosas. Y muchos países lo hacen. ¿Sí? Hay muchas políticas comerciales, políticas económicas, etcétera, ¿no? Relacionadas con todo eso, ¿no? Entonces con los datos estadísticos se pueden hacer maravillas, maravillas. ¿Sí? Esa información uno no puede acceder fácilmente. Por ejemplo, en el Trade Map ustedes pueden entrar y ver, pero no pueden ver de ayer, de anteayer, de hace un mes, de hace unos meses. Van a ver de hace dos años máximo, una actualización. No les va a servir de mucho. Solamente tal vez académicamente. Pero si quieren datos estadísticos de ayer, cosas así que les puedan servir, plata. Todo vale. ¿Sí? Todo vale. Bueno, ¿qué me pueden decir sobre el último punto? Que es facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales? ¿Alguna idea? A ver. ¿Alguna idea? ¿Qué se entiende con este objetivo? ¿Facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales? Lice, ¿los acuerdos bilaterales no son de un país con otro y los multilaterales no abarcan ya más países entre un solo país? Claro, eso es cierto, eso es sí. Una negociación de los acuerdos bilaterales son dos países y multilaterales más de dos, ¿no? Pueden ser tres, cuatro, como es la Comunidad Andina, como es el Mercosur, la Ladi, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo el sistema armonizado formó parte de que uno de sus objetivos sea facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales? ¿Cómo relacionamos el sistema armonizado con todo esto? ¿Por qué sería un objetivo o por qué sería su importancia, si quieren, así, desde ese punto de vista? ¿Por qué será? ¿Cómo nos relacionamos? Porque una cosa es saber qué es un acuerdo bilateral o multilateral, pero, ¿cómo es que estás relacionado o cómo es importante para el comercio mundial el sistema armonizado? La nomenclatura esta. Pues, Lice, al tener la nomenclatura clara de cada mercancía entre los acuerdos pueden fijar qué mercancías van a ser de arancel cero para tener acuerdo con otro país. Es una forma de identificarlo más fácilmente. Y eso lo haría más fácil la negociación. Ya, interesante, por un lado. En realidad, lo que se busca como negociación es buscar ese acuerdo cero, ¿no? Ese acuerdo cero o un arancel bajo. ¿Qué más? Muchas gracias, Talía. Voy a anotar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, alguien que sume, ¿qué más? ¿Alguien más que sume? Ok, yo les dije participación, opiniones. Bueno, a ver, vamos a aclarar un poquito respecto a esto. Siendo que las mercancías tienen una codificación y esto tiene mucho con las estadísticas, por eso les he hablado mucho, las estadísticas hubiera sido bien que respondan esto porque estaba muy fácil. ¿Cómo sé el potencial que tiene mi país? ¿Vendemos hartas naranjas? ¿Quinoa? ¿Soya? ¿Alcohol? ¿Carne? ¿Cómo voy a saber? ¿Cuáles son los volúmenes que tengo para vender? ¿Cómo voy a sacar de mi casa azúcar y voy a venderle al vecino si por ahí en mi casa va a faltar azúcar? Con los volúmenes que produzco que tengo en mi casa que me entra cada mes o que traigo o que no sé pues qué proceso ese código lo tengo que saber. Entonces el vecino o el del frente me va a decir ¿no tienes azúcar por demás que me puedas vender? Claro. ¿Cuánto quieres? Tengo este volumen de necesidad y yo veo mis números claro puedo hacerlo y así el mundo del comercio internacional va desarrollándose es decir puedo vender azúcar como que vendemos puedo vender alcohol que es un subproducto del procesamiento de azúcar puedo vender soya torta de soya manteca y muchas otras cosas desarrolladas a partir de eso y voy vendiendo vendiendo como cualquier vendedor pero a nivel ya macro los volúmenes los voy manejando como gobierno en algunos casos como entidad privada recientemente el gobierno por ejemplo ha cesado la exportación de carne y después la abierto y ha habido muchas cosas ¿no? ¿qué es lo que pasa? que el gobierno tiene que garantizar el consumo interno primero ¿sí? eso van a ver ustedes en otras materias donde ahí se tiene que resguardar primero la economía interna sobre un consumo de un producto cuando nosotros estamos hablando de negociaciones el estado boliviano va a buscar con quién negociar para facilitar el comercio de mercancías mutuas de uso mutuo por ejemplo con México a México nosotros exportamos soya exportamos algunos cereales exportamos minerales software y algunas otras cosas más de México traemos más que lo que exportamos importamos más importamos vehículos podemos decir que marca de vehículos gracias a la codificación ya tenemos esa negociación el AC66 se llama el acuerdo de comercio acuerdo de complementación económica número 66 antes teníamos un AC que se llamaba el AC31 hoy 66 por un error de los bolivianos no voy a decir que gobierno pero un error de los bolivianos casi lo matamos esto entonces los mexicanos han accedido a modificar y se ha hecho la 66 porque ahí nos hemos hecho casi el jaraquiri solitos con el AC31 ya estaban por entrar entidades mexicanas macro mega a Bolivia para entrar pues por el acuerdo este pero ha habido una modificación ahí iban a asazonarse muchas empresas que estaban surgiendo en su momento pero han habido un alto en eso más bien que han accedido los mexicanos ahora dentro de los acuerdos bilaterales o multilaterales que podría ser un gobierno con el sistema armonizado es mucho un país es mucho porque ve sus potenciales y sus debilidades yo voy a firmar un acuerdo cuando no tengo algo para que cuando entre a mi país como alguien decía ya baje mis aranceles para que cuando yo traiga los productos de méxico sus aranceles sean bajos cuando tengan que pagar impuestos mientras venga de méxico y sea de producción mexicana no que venga de méxico si no puedo traer de china a méxico y de méxico aquí una triangulación eso no va tenemos que aplicar las normas de origen con la nomenclatura arancelaria con el sistema armonizado si normas de origen debieron llevar y hacer ustedes llevaron eso o no si lisa ya lo llevamos con quien entonces como no tendrían que responderme al tiro ustedes con quien llevaron nomenclatura a ver que docente ha sido ah no lisa el docente no me acuerdo en los nombres mucho de los docentes a ver alguien alguien que me ayude gerson macay tal vez si el licenciado si si le dicen con el licenciado ayer ah ya bueno como les digo es un buen docente normas de origen están relacionadas con nomenclatura a normas de origen le interesa la nomenclatura porque normas de origen tiene que hacer cumplir un acuerdo bilateral un acuerdo comercial bolivia tiene que exportar sus productos potenciales y gracias a las negociaciones bueno buscamos más mercados y no vamos a decir te venderé azúcar pero que tipo de azúcar azúcar morena azúcar refinada como que tipo de azúcar entonces el código se negocia el código si con el código estos códigos que son azúcar refinada con este código así entonces ellos ya saben qué cosas eso se negocia las aproximaciones y todo lo demás siempre se hace en una cancillería con ayuda técnica pero lo que se negocia son esas dentro de la cancillería se llaman líneas arancelarias pero en realidad no son líneas arancelarias son líneas a nivel del comercio internacional porque arancel significa que yo le voy a cobrar algo pero estoy negociando primero el azúcar el código estoy negociando no estoy negociando todavía cuánto de arancel no le voy a sacar no estoy negociando mis potenciales y estoy negociando mis debilidades también por ejemplo de la comunidad andina puedo traer todo puedo traer todo con el 100% de gravamen arancelario es decir yo voy a comprar de Colombia Perú Ecuador meto a Bolivia y me van a cobrar cero de gravamen arancelario siempre siempre que yo presente mi certificado de origen siempre que yo presente mi certificado de origen siempre ojo si yo no presento mi certificado de origen me van a cobrar el GAC de presentante no importa de cualquier lugar como si fuera de cualquier lugar me van a cobrar 10 dependiendo que sea por el acuerdo de la comunidad andina yo tengo exención al 100% de gravamen arancelario lo que si voy a pagar es el IVA y dependiendo no las características bueno entonces que importantes estos objetivos del sistema armonizado así se formaron así se hizo el sistema armonizado también podremos decir la importancia del sistema armonizado si quieren si ok consultas hasta aquí preguntas que tengan ok parece que no hay nada vamos a hablar ahora de la nandina y el arancel adonero de Bolivia estos últimos minutos que nos tocan a ver que es la nandina es el nombre con el que se conoce a la nomenclatura andina si la andina en resumen nomenclatura andina y que esta nomenclatura está basada en la estructura del sistema armonizado ya sabemos que es el sistema armonizado está basada en lo que es el sistema armonizado no existiera la nandina si no hay sistema armonizado ojo si nos basamos en los códigos que hay a nivel del sistema armonizado entonces ahí entramos y ahí estamos esta nomenclatura ha sido adoptada desde el primero de enero de 1989 por cinco países Ecuador Perú Colombia Venezuela y Bolivia el año 2005 se va se va de la comunidad andina por problemas por decisiones que en algún momento tomó la comunidad andina se va a Venezuela se va a Venezuela al Mercosur y el año 2012 creo 2012 fue expulsada del Mercosur o en realidad no expulsada es de tirada así de tirada muy gentilmente del Mercosur porque no cumplía ciertas cosas que ustedes ya saben y hoy en día no pertenecen ni al Mercosur ni a la comunidad andina Venezuela dentro de la comunidad andina hoy en día están los cuatro países que les mencioné estos cuatro países miembros como tal son los que hacen y deshacen lo que es la nomenclatura andina vamos a ver más adelante cómo es que está basada esta nomenclatura ahora estos países dentro de la nandina pertenezco al grupo de expertos de la nomenclatura de la comunidad andina y más bien que sigo relacionándome indirectamente antes estaba casi como doce años trece años casi formaba parte directa de lo que es el grupo de expertos se presentaba a Bolivia hoy en día se presento pero en forma indirecta con la organización a la que pertenezco formo parte del grupo de expertos pero con un asesoramiento técnico externo ¿sí? las reuniones se hacen una o dos veces al año ¿sí? ¿y qué qué ven? ya les había dicho dentro del sistema armonizado hay un comité es el comité del sistema armonizado que modifica actualiza realiza las enmiendas actualizaciones de las mercancías a nivel mundial lo mismo pasa en la comunidad andina pero a nivel de los cuatro países nomás los requerimientos e intereses de los cuatro miembros así que los cuatro miembros ponen en mesa los intereses mercancías que van a ser modificadas van a ser anuladas las mercancías importantes para los cuatro países ¿sí? ojo con esas cosas importante saber eso ¿ya? Plan andina o pertenece a la comunidad andina ¿no? como tal pero la comunidad andina es una macro es decir no solamente es como un mercosur sino es algo más grande algún momento Bolivia ha querido salirse de la comunidad andina hubiera sido un craso error ya ustedes saben que el gobierno de este gobierno el anterior gobierno no está hablando de Yanin Añez sino de gobierno del señor Morales ha decidido pertenecer al mercosur el mercosur tiene su propia nomenclatura la comunidad andina tiene su propia nomenclatura y para nosotros medio que problemático hasta ahora no pues no somos miembros plenos del mercosur hay observaciones en este momento de Brasil y por esa observación hace que no pertenezcamos todavía al mercosur nosotros tenemos un convenio con el mercosur que se le hace 36 tenemos un convenio pero eso otra cosa formar parte del mercosur y ahí ya no valdría la negociación de las 36 ya ahora siento que en algún momento podríamos pertenecer al mercosur vamos a tener dos nomenclaturas esas dos nomenclaturas van a estar basadas en el sistema armonizado sí pero una va a estar basada en la nandina y otra va a estar basada en el mercosur también sí quiero que me entiendan más adelante les voy a les voy a dar cómo va a ser la codificación y ahí se van a dar cuenta cómo es la cosa ¿Puede ser que hay una confusión al pertenecer a dos? claro ahora sí te diste cuenta bien María va a haber en algún momento la confusión ¿por qué? yo le voy a asignar un tipo de arancel a la comunidad andina porque pertenezco a la comunidad andina y también pertenezco al mercosur y le voy a asignar un tipo de arancel le voy a pedir un certificado en este momento tenemos un convenio con el mercosur pero esa parte Bolivia con el mercosur otra cosa es que yo pertenezca al mercosur voy a tener obligaciones y derechos en el mercosur en la comunidad andina tengo obligaciones y derechos en la comunidad andina es como un club pero es un club más pequeñito que el sistema armonizado dentro de los cuatro países ¿qué país será el que más aporta por ejemplo dentro de la comunidad andina? Colombia Colombia aporta más dinero para que subsista la secretaría de la comunidad andina aporta sueldos y todo lo demás plata después de eso aporta Perú después viene Ecuador y después Bolivia nosotros somos deudores porque a veces no aportamos lo que deberíamos aportar aquí el principal aportante es Colombia y también ¿por qué? porque le interesa pertenecer a la comunidad andina y ¿por qué? porque Colombia les vende a toda la comunidad andina y también Bolivia nosotros no aprovechamos eso de la comunidad andina no aprovechamos es que lamentablemente estamos más en política más en política más en política y no hacemos buenos negocios somos capos en política y nos aplazamos pero porque en política nos pueden ganar otros sin hablar mucho bueno ahí no más pero esto es otra cosa dentro de la comunidad andina hay varios grupos hay grupos de expertos de valoración grupos de expertos de normas de origen y todo lo demás pero es grande porque ahí se ve transporte migración salud pública ambiental agropecuaria la comunidad andina es grande realmente es muy grande es es realmente un ejemplo de a nivel latinoamérica el mercosur solo es a nivel arancelario por si acaso y algunos aspectos a nivel de transporte normas de origen en realidad es más aduanero así les puedo decir es aduanero pero en la comunidad andina es mucho más grande no es solo el ámbito aduanero si ustedes entran a la página de la comunidad andina van a ver otras cosas mucho más grandes educación desarrollo migración es decir esas cosas ¿sí? por ejemplo para hablarles un poquito de la comunidad andina es que dentro de la comunidad andina ya no hay el rooming que antes existía usted viajaba a Perú tenía que pagar un extra para hacer una llamada hoy en día si usted viaja de Bolivia hasta Perú no sé si Bolivia la ha reconocido pero si viaja de Perú a Ecuador o de Ecuador a Colombia es como si estuviera llamando de Lima a Huancayo o de Lima a Huánuc o ¿cómo se llama este otro? a Veracna ¿no? cualquiera de esos lugares simple y lo mismo tiene que hacer si voy de Bolivia a si voy de La Paz a Lima y hago una llamada normal el costo es el mismo gracias a eso de la de los convenios que hace la secretaría se logran acuerdos y eso no ha hecho Bolivia por ese caso ha hecho el secretario del de la bueno la sede permanente de la secretaría de la comunidad andina se encuentra en Lima ese edificio que ven en la en la foto de la mano derecha están viéndolo la foto o no este es el edificio propio de la secretaría hay que mantener pagar impuestos y demás cosas ¿no? y ahí este es el edificio propio ahí están nuestras banderas ahí está Simón Bolívar y todo lo demás es bonito ¿no? para que sepa es muy bonito y bueno ¿qué más podríamos hablar acerca de esto? tiene su propia nomenclatura sus propios intereses cuando nosotros modificamos los códigos a nivel andina es sobre las mercancías que a nosotros como ciudadanos de la comunidad andina nos interesa ¿sí? ok si tienen preguntas hasta aquí sigamos Bolivia mediante ley 2452 de abril del 2003 aprueba la adhesión de la misma al convenio del SATCOM y todas las modificaciones del 14 de junio del 83 los protocolos de enmienda y demás desde el año 2003 pero como les decía Bolivia ya ya usaba el sistema armonizado desde 1989 ¿por qué? porque pertenecemos a la comunidad andina y se ha modificado todo eso pero legalmente a nivel Bolivia una ley nos ha hecho que pertenezcamos pertenecemos al sistema armonizado entonces asumimos todas las obligaciones y derechos y todo lo que viene con el convenio ¿ok? como Bolivia la decisión 812 de la comunidad andina aprueba las modificaciones de este último de esta última enmienda ¿no? del sistema armonizado el sistema armonizado lanza al mundo la modificación con la sexta enmienda recoge la comunidad andina la modifica de acuerdo a sus intereses pero ya les voy a decir cómo modifica a sus intereses y las y las expone las discute a nivel de todos los miembros de la comunidad andina Bolivia Bolivia saca una nomenclatura un nuevo arancel cada año una resolución ministerial aquí hay un ejemplo por ejemplo el 2017 se ha sacado con una resolución ministerial la número 1304 ¿sí? ¿quién saca en vigencia? ¿cuál es la entidad? ¿creen? ¿qué creen? ¿cuál entidad creen que es la que saca para poner en vigencia? ¿qué ministerio? ¿la aduana no a ministerio dice el licenciado? sí no saca la aduana la aduana es un organismo descentralizado que está a cargo del ministerio de economía el ministerio de economía es el que pone en vigencia el arancel aduanero y da si lo pone legalmente en vigencia con una resolución ministerial cada año todo lo que se modifica a nivel de la comunidad andina Bolivia lo modifica y pone su modificación a nivel Bolivia también ya les voy a decir cómo son las modificaciones ahorita pero siempre basados en el sistema armonizado en la comunidad andina y después Bolivia hace su modificación a nivel Bolivia de acuerdo a sus intereses de Bolivia dentro del arancel aduanero existen varias estructuras arancelarias no todas las mercancías cobran un determinado impuesto los impuestos van desde el 0 hasta el 20 en la mayoría hay un decreto supremo que viene del 2007 es el 29 hay otro decreto supremo del número 1272 del año 2012 que aprueba la nueva incorporación arancelaria del 30 a 40% a quienes a prendas de cuero puertas ventanas de madera bisuterías prendas de vestir entre otros ¿por qué? 30 a 40% ¿por qué? ¿por qué? para apoyar a la economía a los productores nacionales exacto en realidad apoyar como dice proteger la industria boliviana porque se ha visto amenazada por productos chinos no podemos si decimos chinos directamente dentro de la OMC por ejemplo eso es discriminación no hay que decir eso productos extranjeros ¿sí? productos extranjeros entonces han hecho han tenido la obligación o se han visto obligados a subir a 30 a 40% muchas de esas cosas porque los productores se veían amenazados aún subiendo el 30 a 40% los productos externos son más baratos que los bolivianos y los bolivianos no mejoran por si acaso la calidad o mejor la oferta si ustedes se dan cuenta muchos dicen muchos son de Santa Cruz de otros lugares ustedes van a Barrio Lindo a los mercados en Tarija en Cochabamba por ejemplo la textilera es decir el producto acabado boliviano es muy bueno en algunos casos y en algunos no es tan bueno siempre los externos son creo que actualizan tienen mejor pinta mejor presentación el boliviano no aunque algunos tienen mejor presentación pero esa mejor presentación ¿qué es lo que hacen? ya no dicen que es boliviano es brasileño es panameño a ver nos quieren engañar con que es panameño los panameños no exportan ropa los panameños lo único que exportan es teca si alguien les dice este pantalón es panameño les están tomando el pelo es chino ¿no licenciamos? es chino es chino o tal vez hindú pero es chino y si alguien les dice es coreano es también una mentira porque el producto coreano es demasiado caro el japonés es demasiado caro es coreano dice mentira el producto coreano y el producto japonés es demasiado caro la vida en Corea es cara si lo que si llega de Corea son textiles pero a nivel de tela muchas 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 telas que 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 viene a viene a Bolivia son chinas aquí las cambian es decir aquí las transforman la tela la hacen camisa la tela la hacen cortinas la tela la hacen fundas la tela la hacen bueno algunas camisas ropas etcétera transformadas pero cuál es la materia PRI no es boliviana es china lo único que es boliviano es la obra de mano pero no la modifican para hacerla bien eso es lo malo eso es lo malo mientras hay productos acabados que son más baratos que aún pagando el 30-40% es competitivo competitivo pregunta para la próxima clase ustedes por favor van a responder no es que me envíen oro nada por qué Bolivia la pregunta es esta por favor anótense por qué Bolivia no puede cobrar más arriba del 40% en aranceles por qué Bolivia no puede comprar 60 70 80% como una tasa de arancel por qué Bolivia no puede hacer eso pregunta por favor averigua para el día viernes ¿qué más? ¿qué tenemos? a ver terminamos con esto a ver el decreto supremo 29460 del año 2008 aprueba el diferimiento del gravamen arancelario a la importación de productos alimenticios esto ya se ha modificado pero el año 2008 ¿con qué esencia ha salido esto? ahora el arancel ya no es cero subió ¿qué es lo que pasó? nosotros estábamos demasiado demasiado necesitados de productos alimenticios es por eso que el gas se ha subido se ha bajado a cero y en algunos productos todavía sigue a cero por si acaso no es todo por eso se sigue manteniendo y algunos se han modificado hay algunos que pagan 5 otros 10 a veces somos un país supuestamente que estamos luchando contra la pobreza y demás cosas pero es mentira es una gran mentira si nosotros necesitamos comida el garancel debería ser cero y traer de afuera si como lo hacemos pero ¿cómo le vamos a cobrar al alimento un impuesto? esta medida era muy buena pero hay alimentos que seguimos cobrando 5 o 6 y no producimos aquí la esencia de cobrar impuesto un grado en el garancelario es porque tenemos que primero recuperar tributos y demás si por un lado pero es algo que también producimos pero algo que no producimos ¿cómo le vamos a cobrar impuesto? y es de primera necesidad es un alimento ahora si fuera un elemento de lujo una mercancía que nosotros compramos sin necesidad tal vez o porque realmente nos sobra plata ponle pues el porcentaje de arancel pero algo que realmente necesitamos estamos cobrando todavía un impuesto no está bien la gente no se da cuenta de eso bueno el estado no nos comenta el gobierno no nos comenta no nos damos cuenta pero la gente que está dentro del ámbito del comercio internacional se da cuenta estas cosas ya es interesante esto deberían haber un análisis una ayuda a veces por ejemplo cuando necesitamos papa y demás cosas salen los decretos son decretos temporales el GAA baja son decretos temporales pero debería haber un análisis donde está el fomento a la industria boliviana a la agropecuaria que eso es lo más fundamental pero no hay pues eso no existe eso y hay cosas en algún momento por ejemplo cochabambinos exportaban cebolla a Colombia y otros países pero porque porque eran de producción orgánica esa esa actitud esa esa cualidad que tenía la cebolla ha hecho que haya mercados afuera nosotros compramos cantidades de cebolla pero en cantidades inusuales de este de Perú pero son transgénicos nadie se da cuenta de eso transgénicos pero contamos un montón la papa esa papa frita para los pollos y demás cuestiones que son unas papas que parecen no sé pollos alguna vez han visto unas papas pero grandes modificadas pero seguimos comprando y es más barata que la papa boliviana no hay una entidad que controla ya hemos hablado de mercilología no hay entidad que controla la que modifica la aduana no puede ser porque no es su labor de controlar calidad solo que cumpla de que sea papa y que pague su impuesto otra cosa es que nos engañen en vez de papa esté trayendo batata o esté trayendo camote es otra cosa ¿sí? pero cuando cuando estamos hablando de salud pública talidades o ciertos requisitos no hay una entidad que proteja sin alimentos sin farmacia en farmacéuticos no hay eso imagínense muchas otras cosas bueno así estamos y terminamos a ver con esto el artículo 259 de la ley 1990 que es la ley de aduanas dispone que la aduana está obligada a proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria ¿sí? y bueno pues gracias a esto nosotros cuando tenemos alguna duda consulta hacemos una consulta a la aduana y la aduana nos tiene que responder ¿ya? bueno esto de lo que les estaba hablando de las controversias antes era gratis hoy en día se paga para que se responda la aduana generalmente está hecho para cobrar para generar recursos para el departamento de nomenclatura arancelaria y mercilología no tiene recursos no son no tienen algo que les mantenga bien después hablamos acerca del decreto supremo 25870 que es el reglamento a la ley general de aduanas la de 1990 que en su artículo 299 reconoce las características que tiene la nomenclatura arancelaria reconoce las reglas generales las notas explicativas las notas legales más adelante les voy a decir que son las notas explicativas y vamos a hablar de las notas legales reconoce todo lo que se refiere al SATCOM lo que entra dentro del arancel aduanero de importaciones nosotros tenemos un arancel aduanero de importaciones no tenemos un arancel aduanero de exportaciones no tenemos solo de importaciones ya reconoce las enmiendas y las modificaciones a la nomenclatura las notas explicativas que incorpore la OMA o la CAN para su vigencia en el país y dice cuando se modifiquen todo esto quien va a hacer aprobar quien va a poner en vigencia dice el ministerio de hacienda como este reglamento es antiguo en su momento decían ministerio de hacienda pero se tiene que entender como su homólogo que es el ministerio de economía ya hasta aquí consultas a ver tenemos un hitamás con esta terminamos el artículo 300 de este mismo decreto supremo que es el reglamento reconoce la estructura de nuestro arancel aduanero si ahí están las tasas de los tributos aduaneros con quienes tenemos nosotros acuerdos comerciales como es el acuerdo de Cartagena acuerdos que están basados dentro del sistema armonizado y los acuerdos con por ejemplo el AC36 el Mercosur y el AC22 que es con Chile y demás esa es la estructura si ustedes tienen el arancel como que les han provisto en medio digital van a fijarse como está la estructura de nuestro arancel nuestro arancel a nivel Bolivia se vende si es en físico quien vende el ministerio de economía a través del viceministerio de política tributaria y su librería que tiene el ministerio que está en la parte baja de su edificio que es en La Paz y sus subsidiarias a nivel departamental en Bolivia y se puede comprar creo que va de 150 bolivianos sacan tiras de a 500 de a 800 y son donadas a las entidades públicas y bueno pues todos podemos acceder a este arancel y ahí está y un poquito para adelantar y aquí nos quedaríamos sobre la codificación del arancel adonero de Bolivia y van a hacer recuerdo el día viernes ya acuérdense que hasta el sexto dígito a nivel mundial que es como hacemos que se llama es una subpartida sistema armonizado y ahí están sumándose el séptimo código y el octavo código a la ¿quién? a la estructura base la estructura base son estos seis dígitos seis códigos ¿ya? se suma un séptimo y un octavo código que hace referencia a la nandina a esto se entiende como una apertura nandina el séptimo y octavo dígito después se suma un noveno y un décimo dígito a esto se llama una apertura nacional ¿sí? el noveno y el décimo dígito son aperturas nacionales de interés solo de Bolivia entonces el séptimo y octavo dígito es una apertura regional ¿de interés de qué? ¿de cuántos países? ¿de cuántos países sería el interés? el séptimo y octavo dígito si es la nandina de cuatro ¿no licenciado? exactamente aquí en el séptimo y octavo dígito solo interfieren intereses comunitarios de nandina ¿sí? en el noveno y décimo dígito intereses nacionales la nomenclatura boliviana está basada desde el primer dígito hasta el décimo dígito ¿sí? a esto se llama subpartida nacional desde el primer dígito hasta el décimo dígito se llama subpartida nacional acuérdense ahora ¿de dónde a dónde es una subpartida regional? díganme ¿del nueve al diez? no, no, no una subpartida regional la subpartida nacional es del uno al diez una subpartida regional ¿de dónde a dónde es? ¿del uno al ocho? ¿de siete al ocho? exactamente del uno al ocho es una subpartida regional la tuición de la nandina sólo viene del uno hasta el ocho ¿qué modificamos a nivel nandina? el siete y ocho a eso se llama apertura regional la una una subpartida nacional es del uno al diez ¿qué modificamos a nivel bolivia? el nueve y el diez ¿ya? esto lo vamos a ver la próxima clase un poquito más detalle pero lean ya tienen tarea ¿no? cuidado que me olviden antesitos de irnos por favor necesito llamar lista Yamil entraste tarde pero igual te voy a considerar si Lise muchas gracias ok denme un momentito por favor un momentito wait wait un ratito un ratito un ratito puche estoy teniendo problemitas con esto wow ya ok choque manrique henry no va no viene ¿no? no está ¿no? 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 presente Lise ok gracias González Talía presente Lise muchas gracias Liendo Adriana Bernarda Liendo Mamani Wendy presente licenciado muchas gracias Rivera María Lourdes presente licenciado muchas gracias buenas noches ahora sí Ruiz Katia presente Lik ok gracias Sarabia Katherine Marian Ruiz Lerma no está Taraune Karen Poco Vargas Yamil presente Lisset gracias Lisset Yapu no está bueno muchas gracias licenciado presente Adriana Liendo me llamó tengo problemas con el audio ya no no hay problema un ratito un ratito espérame un ratito tranquila no hay problema Liendo me dices no ok perfecto ya estás adentro bueno bueno eso sería entonces y Dios mediante nos vemos el día viernes ya saben la tarea que les di por favor no les voy a hacer recuerdo de ustedes depende sumar puntos ya por favor está bien ok Dios mediante tengamos un día tengan buen descanso buenas noches hasta el día igualmente buenas noches buenas noches gracias gracias gracias